Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como la ave solitaria con el cantar se consuela cantándome y de morir cantándome han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno padre en del vientre de mi madre vine este mundo a cantar cantando he de llegar Amén. 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 Y ya con estas noticias mi relación acabé. Por ser ciertas las conté. Toda la desgracia dicha es un telarde de dicha. Cada gaucho que usted ve. Amén. 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 En todo, pero que nadie contó. Gracias.